Todos los amigos de CB24 los invitamos el 28 de mayo a la Mejenga. Para los que no saben qué es Mejenga, en Costa Rica Mejenga, es uno de esos partidos que hacemos en la calle con piedras, pero esta vez lo vamos a hacer en el parque metropolitano La Sabana, va a ser abierto al público, vamos a tener estructuras para galerías, vamos a tener DJ, van a estar sus ídolos, primeramente va a ser Joel Campbell, después próximamente le vamos a estar anunciando quiénes van a estar ese día, los invitamos cordialmente, va a ser un eventazo y los esperamos, va a ser una ronda eliminatoria de 16 equipos a muerte, el que gana sigue y el que pierde, lo siento, pero se va para la casa, los premios están increíbles, son $1,500 dólares al ganador con $800 dólares en productos de Nike en la tienda, en la tienda canneables, en segundo lugar son $500 dólares en efectivo y $600 canneables en la tienda de Nike, van a haber mucho patrocinio, vamos a tener refrigerio, va a estar todo increíble, los invitamos y no se lo pierdan 28 de mayo.